Hola a todos ustedes, el día de hoy te voy a presentar una galleta japonesa que no se vende en México. Es Shigekixu. Shigekixu son pequeñas gomitas que tienen el sabor demasiado ácido. Si compramos Shigekixu en un supermercado en Japón, el costo es más o menos 18 a 20 pesos mexicanos. El tamaño de porción es 20 gramos. Vamos a abrir. Este es Shigekixu. Normalmente Shigekixu son pequeñas gomitas de forma de cono, pero este Shigekixu tiene de forma de ovaro. Gomita sabor Coca-Cola. Vamos a probar. Está muy buena. Está muy duro, masticable. Están recubiertos en increíblemente mega sour. Por lo tanto, estas gomitas tienen el sabor demasiado ácido. Aunque tienen mega urtora ácido, pero son extrañamente adictivos. En Japón se vende Shigekixu no solo el sabor Coca-Cola, sino también sabor soda, sabor limón y etc. Existen muchas variedades de sabores de Shigekixu. Quiero que tú compres este producto para probarlo. Está muy, muy ácido. Tiene el sabor súper, súper ácido. Espero que te guste este producto. Si te guste este video, por favor dale un fuerte like y déjame un comentario. Y no olvides suscribir mi canal de YouTube. ¡Hasta mañana!